Este 15 de octubre el mercado central del Cantón Salcedo por fin abrió las puertas a la ciudadanía. La afluencia de la gente y número de comerciantes estuvo escasa para una edificación de esta magnitud. Conversamos con la directora de Control y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salcedo, Jessica Esquivel, quien informa a los pormenores. Se adjudicaron más o menos 200 comerciantes, de los cuales aproximadamente 100 comerciantes ya han elaborado sus contratos y ahorita están solamente ya adecuando las instalaciones, sus locales ya para traer la mercadería y empezar a funcionar, empezar a atender a los ciudadanos que vienen a hacer uso del mercado. ¿El horario de atención cuál va a ser? De 5 a 7 de la mañana es el horario de carga y descarga de la mercancía, de los bultos, de todo lo que traen los comerciantes. A partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche ya es la atención normal. Aquí en el mercado y también tenemos el espacio de los agachaditos que van a funcionar desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. El mercado no paralizará sus actividades diarias debido a los cortes, puesto que cuentan con un generador eléctrico. Nosotros hemos movido el generador del mercado, la T-Bide, hasta las instalaciones de aquí del mercado central para que dé funcionamiento. Ahorita estamos ya adecuando, estamos realizando mantenimientos de este equipo para que ya funcione y para no quedarnos sin luz, no estamos abriendo el mercado y pues sería injusto que no tengamos luz. Además, recalcó que quedan 50 puestos comerciales que están en oferta, por lo cual la directora hizo el llamado a los comerciantes autónomos. Aproximadamente tenemos unos 50 puestos, los cuales ya serán subidos a fines de este mes al portal de compras públicas para que todos accedan, presenten sus ofertas y pues para que puedan postular libremente, como dice la normativa y el reglamento de la ley de contratación de nuestro país. Nosotros queremos dinamizar la economía de nuestro cantón, de este espacio y también haciéndole siempre la invitación a los comerciantes informales para que vengan, para que busquen un espacio seguro, adecuado y se regularicen, ¿no? Porque es injusto que el comerciante aquí cancele un canon, un canon que muchas veces está medio elevado, que ellos mismos postularon y el comerciante informal en la calle esté utilizando un espacio público sin cancelar nada, ¿no? Es lo que nosotros queremos regular. Esquivel justificó la ausencia de los comerciantes en el mercado por la falta de contratos. Se les ha llamado hasta vía telefónica por medio de las redes para que vengan, para que se regulen, presenten la documentación, hagan los contratos. Como siempre, el ecuatoriano muchas veces tiene esa mala costumbre de hacer las cosas al último, ¿no? Entonces, recién están regulando, se están adecuando, equipando las instalaciones y por ende ya están viniendo acá a dar funcionamiento, ¿no? Simplemente esto es un poco de espera que será paulatinamente, pero el mercado tiene que funcionar. Este no puede ser un elefante blanco como los tantos que han pasado en nuestros países o tal vez un ejemplo muy cercano, tenemos el de la Tacunga, el Salto, ¿no? Que los comerciantes informales están llenando las plazas en vez de que funcionen las instalaciones de ese bien municipal. Nosotros por eso estamos poniendo todas las directrices y todo el trabajo del equipo técnico, administradores, inspectores, para que pues funcione nuestro mercado central. Pese a que ya está inaugurado el mercado central, aún no se realiza la entrega definitiva. Ahora continúan los arreglos en esta obra, que al final terminará costando cerca de 9 millones de dólares. Adecuaciones, arreglos pendientes que se ha solicitado, hay una entrega provisional, pero hay muchos cambios todavía que tienen que hacer para que por lo menos en cierta manera el mercado opere normalmente. Entonces, hasta el día de hoy, como ustedes ven, están impermeabilizando el piso, están realizando adecuaciones en las instalaciones. Entonces, y eso sí es un tema que tal vez se tendrá que ver en la entrega definitiva del bien, pues tienen que entregarnos en buenas condiciones, como se merecen los alcedenses. En este momento, ¿cuál es el monto que se invertió en el mismo? Recordemos que aproximadamente el contrato inicial era por 5 millones, y ahora se estipula que ya con contratos complementarios y todo, cancelaron administraciones anteriores aproximadamente 9 millones. No, recordemos que esta administración también sigue cancelando planillas, planillas por el mercado, por la construcción, recursos que podrían ser destinados en obra pública. Entonces, siguen invirtiendo recursos en este mercado. Tenemos giros de negocio que ya están funcionando, como son los cárnicos, es la ropa, las legumbres también, tenemos las frutas, ya están funcionando también las dulcerías y parte también de las artesanías. Esperemos que el patio igual de comidas ya se siga llenando también estos días y los comerciantes ya vengan a hacer sus actividades normales. El parqueadero costará 40 centavos y funcionará en los próximos días, mientras que los oferentes tendrán la oportunidad de adquirir un puesto comercial hasta finales de este mes, recalcó la directora. Nosotros tenemos una ordenanza en la cual establecemos el canon de arrendamiento que oscila entre 30, 40, 50 dólares, pero por ser a sobrecerrado, por ser una subasta, el que gana es la persona que postula más alta al sobrecerrado. No poseemos nosotros normar o decir hasta tal valor postulen. El comerciante es el que en base a sus recursos, sus necesidades, es el que pone el valor por el cual quiere arrendar y el valor más alto es el al cual se le adjudica. Es lo que dice la ley. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.